Quieres que te digan lo que andan contando Que una mujer fácil ya puedo encontrar Y a todas las cosas que dice la gente Todas todititas a ti van a dar Ya no quiero verte mujer traicionera Todos tus cariños serán falsedad Defraudaste a quien si te quería Solo por un rato de felicidad Por poquito yo meto la pata Pues contigo yo me iba a casar Yo tenía los planes mi reina No más me faltaba llevarte al altar Tú no me quisiste yo ya me di cuenta Una mentirosa tú fuiste nomás Para tus amores los hay donde sea Ahora te me largas no vuelvas jamás Y ni se te ocurra chiquitita Pícale al burro Ya no quiero verte mujer traicionera Todos tus cariños serán falsedad De fraudaste a quien si te quería Solo por un rato de felicidad Por poquito yo meto la pata Pues contigo yo meto la pata Pues contigo yo ya me iba a casar Yo tenía los planes mi reina No más me faltaba llevarte al altar Tú no me faltaba llevarte al altar Tú no me quisiste yo ya me di cuenta Una mentirosa tú fuiste nomás Para tus amores los hay donde sea Ahora te me largas no vuelvas jamás